¿Cómo se puede interesar la literatura en esta cultura audiovisual? En esta cultura, fundamentalmente audiovisual, ¿cómo es que puede interesar la literatura? ¿Y qué es la literatura? La literatura son textos, ¿cierto? Textos, escritos, morales, pero no cualquier tipo de textos. Quiero decir, no se consideraría parte de los estudios literarios incluir en ellos los mensajes de texto que todos ustedes, yo incluida, utilizamos con el celular, ¿no es cierto? Porque cuando digo que vivimos en un mundo audiovisual me tengo que corregir de inmediato. Los textos, la palabra escrita sigue teniendo vigencia, pero de otra manera, ¿cierto? Sigue teniendo vigencia a través del correo electrónico y precisamente a través del Twitter, de los mensajes de texto, a través de todos estos medios en los que la letra escrita sí que sigue teniendo importancia. Pero cuando hablamos de literatura, hablamos de una clase especial de textos, no de todos estos textos. Una clase especial de textos que han sido fijados, memorizados, grabados, preservados y transmitidos a través del tiempo porque la comunidad cultural en los que han surgido les ha adjudicado un valor especial. Difícilmente alguien se dedicaría a grabar, preservar y transmitir todos los mensajes de texto que ha estado enviando, ¿no es cierto? Sería un sinsentido. Esa es una escritura por naturaleza efímera, ¿cierto? De tipo puramente instrumental. La única función es esa, transmitir cierto tipo de información práctica. Y allí se acabó la cosa. Cuando hablamos de literatura, hablamos entonces de textos que una sociedad, una comunidad cultural, considera dignos de ser atesorados, dignos de ser conservados, dignos de ser transmitidos y de ser estudiados. No estoy hablando, sin embargo, tengo que hacer esta advertencia porque rápidamente se me podría acusar de elitista. No estoy hablando solamente de la gran literatura, de lo que llamamos el canon de la literatura occidental, que es fundamentalmente lo que se estudia en las universidades, ¿no es cierto? Esto es el gran peso de los estudios literarios, está puesto en estos autores que se consideran los grandes. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando también de la literatura oral. Estoy hablando también de la lírica oral popular. Parecería que hubiera una cierta contradicción entre hablar de literatura y ponerle el adjetivo oral. ¿Por qué digo una contradicción? Porque literatura viene de litera, letra. Y esta es, digamos, este es el origen de la noción hacia el siglo XVIII en Europa, ¿no es cierto? Durante la ilustración es que comenzó a llamarse literatura a todos los textos escritos considerados valiosos, considerados bien escritos, independientemente de que fueran artísticos en el sentido moderno o no. Pues bien, literatura oral parece contradictorio porque si es oral no tiene mucho que ver con la letra, y menos con la letra escrita. Sin embargo, la literatura oral suele, ha solido estar conectada desde las épocas más remotas a la escritura, como diría yo, una maniobra de salvataje. Hay ciertos momentos en la historia de una nación, de una cultura, en los que ciertos momentos, en los que ciertos espíritus particularmente lúcidos, sienten la necesidad de salvar un tesoro verbal en riesgo de perderse. Este fue el caso de los poemas homéricos, por ejemplo. Por eso a veces me causa gracia cuando se producen apasionadas discusiones entre los defensores del canon y los defensores del para-canon o del anti-canon. ¿Qué texto más canónico dentro de la literatura occidental de raíces grecolatinas que los poemas homéricos? La Ilíada y la Odisea. Pues bien, esos poemas no fueron obra de un autor que pensó y escribió cada verso. Es decir, fueron parte de una extensísima tradición oral que se fue manteniendo a través de los siglos hasta que alguien o más de alguien, que quizás se llamó Homero o Noo, decidió fijar por escrito ese tesoro que circulaba de manera oral. Y solamente fue posible fijarlo por escrito cuando la escritura estuvo a disposición de aquella gente de aquellas épocas. ¿Cierto? Pues cuando no hay escritura, la única vía posible de grabar, de transmitir, de enseñar textos que se consideran muy valiosos es la vía oral. Tenemos tesoros de literatura oral al borde de la extinción. Aquí, en el Perú, por ejemplo, en la zona de la Amazonía. Ha salido recientemente, creo que el día de ayer, precisamente, en el comercio, un llamado de atención sobre la posibilidad de que se pierdan textos orales dedicados a hablar con los dioses en una de las lenguas que están al borde de la extinción, en la zona de selva del Cusco, cercana al Cusco. ¿Qué tienen de diferente estos textos, sean orales o sean escritos, de los que utilizamos todos, de los que todo el mundo utiliza para comunicarse? ¿Cierto? Vivimos hablando y vivimos escribiendo de todas las maneras instrumentales que están a nuestro alcance. Sin embargo, todo eso que hablamos y todo eso que escribimos no forma parte de este tesoro conservable. ¿En qué medida tienen bastante en común, digamos, un poema de Vallejo, ya que estoy dando un seminario de Vallejo, y estos breves textos orales transmitidos a través de las generaciones para dirigirse a los dioses de la naturaleza? Lo que tienen en común es una forma especial, esa forma que sólo se puede conservar a través de la memoria, a través de la repetición de boca en boca o fijándola por escrito. Dicho sea de paso, una de las manifestaciones más arcaicas de eso que hoy llamamos literatura son formas que de una manera o de otra responden a estructuras bastante artificiosas, estructuras hechas de acuerdo con los más variados criterios según la naturaleza de las lenguas, pero que tienen una cierta medida, una cierta ritmicidad, un carácter recurrente. Eso que llamamos versos. Precisamente las formas más antiguas de la literatura de todos los tiempos son formas que hoy llamaríamos poéticas, porque tienen esta característica, el haber sido elaboradas y transmitidas en una forma que no es la de la comunicación corriente, que no es la de la comunicación pragmática. Entre otras razones, la necesidad de atenerse a estas formas tan artificiosas se debía, por un lado, al carácter de conjuro, de comunicación mágica con las fuerzas misteriosas de la naturaleza que tenían originariamente y se debían, por otro lado, al hecho de que resultaban ayudas poderosas para la memoria. Y así saben que estas estructuras, llamémoslas versales, ofrecían la posibilidad de repetición con mayor facilidad que la repetición de un texto informe. Hay, pues, tanto en esos conjuros, en esas canciones de guerra primitivas y un poema de Vallejo bastante en común. En común está la insistencia con que esas palabras se marcan en nuestra memoria y requieren ser repetidas una y otra vez, exactamente de la misma manera. Así como hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Son palabras que se rehacen una y otra vez en nuestra memoria y apelan con extraordinaria intensidad a nuestros sentimientos y a todas las experiencias que Vallejo ha querido cristalizar con esas palabras. He hablado, tal vez, en exceso de la poesía. Naturalmente, que la poesía no es todo lo que llamamos literatura. Es una parcela importante de la literatura. Existen, asimismo, otro tipo de textos que, de manera paradójica o no tan paradójica, han sido de surgimiento tardío. Frecuentemente yo me remito a la antigüedad grecolatina porque la conozco, porque la conozco bien y porque, de alguna manera, está en los orígenes de una de las tradiciones culturales que configuran nuestra herencia. Una, sin olvido, de las otras tradiciones culturales. En fin, yo conozco esta ramita, ¿no es cierto? Este canalito cultural que nos viene a través del castellano, claro está, de la lengua que trajeron los conquistadores. Pues bien, en ese mundo, en el antiguo mundo griego, griego, la prosa, en el sentido de escritura, escritura no meramente pragmática, sino destinada a perdurar, con algún valor añadido, es un fenómeno relativamente tardío. Los poemas homéricos son anteriores, la poesía lírica es anterior, los primeros textos de reflexión filosófica fueron en verse. Esto nos suena extraordinariamente raro, hoy por hoy, aunque no tan raro. Si uno piensa en Nietzsche, por ejemplo, el filósofo poeta, ¿no? El poema de Parménides es una reflexión filosófica en verso. Pues bien, ¿que por qué surgen más tarde que los textos en verso? Pues por las razones que acabo de anotar, ¿no es cierto? Porque están ligados estos textos de manera directa a la escritura, ¿no es cierto? A la grafía, que es de por sí un invento relativamente tardío y porque, por lo mismo, ya no es necesario apoyos memorísticos para esos textos, ¿cierto? Cuando Aristóteles comienza a reflexionar sobre todos esos textos que tenía ante sus ojos, todos ellos escritos, unos en verso, otros en prosa, se preguntó qué lugar especial tenían los textos artísticos. esos textos que Platón había condenado tan duramente, con la idea, insistiendo en la idea de que los poetas eran unos mentirosos. Poetas en el sentido de creadores, no importa si en verso o en prosa. fue precisamente Aristóteles quien trató de rescatar de esa condena a los grandes creadores de historias en verso y en prosa, reemplazando la idea de mentira por la idea de ficción. Estoy siendo abusivamente anacrónica al decir esto. Simplemente lo que estoy haciendo es reinterpretar esa palabra clave, mimesis, que para Platón significaba aproximadamente engaño, algo que apartaba de la verdad, y el contenido que Aristóteles le adjudica a este mismo término. Lo que hoy llamaríamos ficción. ¿Y cuál es la diferencia entre mentira y ficción? Muy simple. Cuando mentimos ponemos el mayor esfuerzo posible en que quien nos lee o nos escucha no se dé cuenta de que estemos mintiendo, ¿no es cierto? Que tome como verdades nuestras afirmaciones. Cuando un novelista escribe una novela, cuando un cuentista escribe un cuento, no pretende mentir, solo le propone implícitamente a sus lectores una suerte de pacto en la medida en que presenta ese texto como una novela, el mensaje implícito es querido lector, no se te ocurra verificar lo que cuento aquí haciendo investigaciones policíacas fuera del ámbito de mi imaginación. Otro tema muy complicado y que no puedo tratar ahora porque no hay tiempo suficiente para eso es analizar en qué medida esas ficciones que no son mentiras sino historias más o menos imaginarias que el autor le propone al lector como eso, como como mundos imaginarios en qué medida esos mundos imaginarios no pueden transmitir verdades sobre el mundo pero este es un tema que dejaremos para otra ocasión.